bueno arrancamos muchas gracias por la intro de vuelta buenas tardes a todos y a todos los que estén ahí gracias por estar del otro lado y compartir un poco nuestras vivencias no vamos a arrancar con algo bastante divertido como como logramos un objetivo que es como construir un gateway de pagos en dos meses dentro de un contexto de startup y un poco lo que queremos transmitir en esta primera charla es lo siguiente es compartir nuestra experiencia trabajando justamente una startup que se encontraba en un momento de early stage o sea había una idea de producto una visión de a dónde se quería ir pero no había ningún prototipo ni nada como me gusta decir a mí código cero estaba todo por por inventarse también dentro de este objetivo queremos contar como bien dice el título lo que lo que nos llevó a construir y no solamente construir no un gateway de pago sino también homologarlo está bien o sea que esté certificado para poder operar esto en dos meses cuando un promedio en la industria esto lleva entre ocho meses y un año aproximado y por último en un contexto altamente cambiante como es el de la de una startup no y lo que queremos transmitir acá es como como hicimos qué forma la utilizamos para poder transitarnos sin quemarnos porque todavía estamos todos acá y contentos de estar en el proyecto algunas decisiones claves que tomamos en ese momento que estaba que estuvo bueno y que ayudó eso sí un post transaccionando en la calle para poder presentar en esta segunda ronda de inversión que era el objetivo máximo de esta startup a nivel tecnológico arrancamos con la hoja en blanco la solución se tenía que bancar, estar hosteada y convivir con el ecosistema AWS dentro de que eran los actores que intervienen dentro del cliente teníamos dos principales un CTO con mucha experiencia en pagos y un amigo de la casa de Red Bee y un Head of Product que también con mucha experiencia en generar productos desde cero dentro de este contexto también quiero tomar unos minutitos para mejorar algunas personas que no estén acostumbrados a los actores que intervienen o a cómo es todo esto del gateway de pagos es tirar un ejemplo porque hay muchas palabritas claves que vamos a estar utilizando por ejemplo una customer acá en este ejemplo supongamos que hay un customer que se llama Pedidos B y este Pedidos B brinda servicios digitales de pago a distintos merchants como puede ser una heladería un restaurante una carnicería un kiosco estos merchants van a tener uno o varios posts los cuales van a poder transaccionar pagos y lo van a hacer mediante un gateway que es el propósito de esta charla que es lo que vamos a estar viendo un poquito en detalle y este gateway va a tener que interactuar con un adquirente que básicamente un adquirente es una empresa o un banco que tiene la licencia para poder operar de manera directa con lo que son las marcas por ejemplo Visa o Mastercard hasta aquí fue el contexto bueno vamos a arrancar las manos a la obra nosotros basamos en sprint de dos semanas arrancamos con un sprint cero allá a finales del año pasado que era un discovery muy rápido y empezar a lograr los primeros acuerdos que fue un poco el inicio del caos como lo llamamos en este sprint cero arrancamos con un equipo base del lado de Redby que era un especialista de producto un engineer manager un staff engineer un BA y un dev senior y del lado del cliente el CTO y el Head of Product que hablé al comienzo ¿qué hicimos en estos talleres muy rápidos? es primero bajar la visión y estrategia del producto en base a esto poder identificar los usuarios y los escenarios de uso y esto nos permitió decantar en generar una story mapping sobre las tres entidades principales en este scope de MVP ¿no? que era customer los merchant y los post esto era muy importante porque cada uno de estos actores intervienen de distinta manera en distinto estadio e interactúan entre sí o sea estaba muy bueno tenerlo en claro para empezar a pensar un poco lo que sigue que era segmentar por un lado funcionalidad dentro de qué quedaba dentro de este MVP qué queda fuera del MVP como acciones de mejora futuro y empezar a separar lo que podía llegar a ser una responsabilidad del lado de POS ¿no? del dispositivo físico y todo lo que era backend que era lo que llevaba nuestro equipo de core ¿no? y esto nos servía un poco para empezar a reflejar un poquito más el scope del MVP y ya tomar las primeras decisiones después empezamos a tener segunda etapa dentro del mismo sprint un acuerdo ya con una visión más técnica ¿no? y acá lo que nos bajó a nosotros el cliente fue miren hay que utilizar tecnologías modernas que obviamente por el negocio que implica tienen que brindar estabilidad escalabilidad y seguridad y tiene que soportar convivir con todo el ecosistema y estar hosteado en AWS en base a esto y con la experiencia que tenemos dentro de Redby a nivel tecnología decidimos ir por esto llegar a este acuerdo ¿no? encarar la solución utilizando microservicios mediante arquitecturas hexagonales con Spring Boot y Kotlin que acá tenemos muchos expertise dentro de Redby a nivel base de datos y vamos a coquetear un poquito con el mundo de bases documentales y también transaccionales utilizando MariaDB MongoDB todo lo que es OpenSearch para lo que es el seguimiento de logs traza etcétera etcétera Kafka para mensajenidad SonalQ para verificar la calidad Redis para caché bueno Git como repo Shira Confluence para todo lo que es gestión de documentación y Liquibase para versionado de base de datos acá un detalle es llegamos a los acuerdos y como les dije al comienzo no había nada bueno tuvimos que salir a bueno contratemos Shira cómo contratamos contratemos el espacio en Git fue todo ahí en el momento ¿no? con estos acuerdos este es un print que saqué al miró que veníamos llevando de Discovery y nos quedó esta foto inicial ¿no? como norte es bueno ¿cómo vamos a ir? el MVP va a tener vamos a interactuar con un POS vamos a tener que poder loggearnos y vamos a poder tener que transaccionar ¿qué vamos a tener poder transaccionar? es un pago una reversa una devolución una cancelación o un cierre ¿no? y todo esto obviamente transaccionando con la adquierencia o sea poder no comunicar con ellos y por el otro lado también tener una especie de ver las transacciones acumuladas para que el POS pueda tener algo más para brindarle al usuario final desde el lado técnico y con esta visión de alto nivel decantamos en una arquitectura ideal digo ideal porque esto fue mutando esta arquitectura no me voy a detener mucho pero para que sea una idea es íbamos a tener dispositivos íbamos a tener un único punto de entrada con un BFF muy liviano a nivel de responsabilidades pero que sea el único punto de entrada un segmento de APIs de operaciones bien segmentado estas operaciones iba a hablar con otro segmento de microservicios a nivel el adquirente con que iba a tener per se una regla regla sencilla de enrutamientos o reglas de negocio porque también a futuro podíamos tener multi adquirencias en distintos países y por debajo también una capa de microservicios de entidades que está relacionado también a restricciones del tipo capa lógica de negocio que pueden ser restricciones como sean límites o fraudes o restricciones básicamente orientadas a validaciones de entidades de negocio esto es por donde salimos en base a todo esto generamos un hermoso roadmap que fue la versión 1 que fue el 11 del 1 al 2022 con un objetivo que era bueno nada vamos a salir a un lugar para México que era donde estábamos empezando a ver las primeras operaciones que podíamos decantar con un sprint y básicamente lo que quiero que nos quedemos con esta imagen es que teníamos una estrategia de construcción orientada che pagos va a ser nuestro caballito de batalla entonces arranquemos armando semillas en base a pagos viendo un poco como es la adquirencia y saliendo pagos ya con validaciones y restricciones nos comunicamos con el post recién en el sprint 3 y bueno esta es una estrategia válida ok vamos por ahí tres días después tres días en un contexto startup es una eternidad literal que pasó en tres días lo siguiente México ya no era una opción porque porque surgieron temas básicamente normativos regulatorios que requerían generar algunas acciones en México que eso también traía el que se acarrea un poquito más el calendario y a lo mejor nos llevaba seis meses terminar esos trámites algo que se nos caía todo entonces tuvimos que recalcular y vamos por Argentina y por acá el calendario lo que representa es que también tuvimos noticias de esta segunda ronda de inversión que nos trajo el calendario un poco más para acá entonces esto nos llevó a tenemos que repensar el roadmap y acá aparece Patricio Estrella cambió el roadmap totalmente en tres días y que tuvimos que hacer acordar con el cliente lo siguiente es vamos a cambiar la estrategia utilizando slasing vertical vamos a encarar todas las operaciones en conjunto en entornos moqueados totalmente jarcodeado vamos a salir a homologar sin persistencia vamos a salir a homologar sin validaciones de negocio y vamos a cambiar totalmente el enfoque y vamos a necesitar traer mucho más para acá a nivel calendario todo lo que es conectividad con un adquirente que todavía no estaba cerrado y también lo que es la conectividad con el post entonces hay un primer cambio rotundo que tuvimos que surfear con todo esto ya teníamos un principio de roadmap dijimos bueno vamos a arrancar a codear y para arrancar a codear pusimos tres ejes para empezar el primer eje es ya teníamos un principio de acuerdo con un adquirente que vamos a llamarlo adquirente A este adquirente A nos facilitó la documentación empezamos a entender tipo de mensajería manejo de errores cómo comunicarnos empezamos a pensar la firma de las operaciones y acá aparece Patricio de vuelta porque no tomamos la documentación y empezamos a pensar firmas para cumplir con el adquirente sino pensando más a futuro qué necesitamos pensando en que vamos a operar en múltiples países con múltiples adquirencias por países y esto fue un golazo porque esto nos acompañó y es el día de hoy que estamos laburando con tres adquirentes distintos y la firma sigue estando correcta y por último empezamos a construir microservicios operaciones a nivel semilla básicos que básicamente te devolvía el mismo request pero bien acá aparece Omero y nos dice che todo muy prolijo para hablar de un contexto startup tan cambiante como dije en el principio y Omero tiene razón en el medio del sprint tuvimos que abrazar al cambio de una manera muy profunda y tuvimos que cambiar adquirentes pasar adquirente a adquirente b ¿por qué? porque el adquirente b nos daba un alta de proyecto y unas etapas mucho más tempranas y sobre todo nos daba disponibilidad de ambientes en una semana que eso era algo que nos estaba bloqueando el poder cumplir con los tiempos así que cambiamos de adquirente tuvimos que leer de vuelta la docu en el medio del sprint un chiste acá hicimos kickoff con el adquirente y cuando le dijimos en el kickoff del adquirente nos trajeron un plan de 6 meses dijimos no vamos por 2 meses se pensaron que era un chiste hasta la segunda reunión de seguimiento que vieron que veníamos con toda y bueno y por lo menos ya sí tenemos adquirente vamos al sprint 2 ¿no? ya empezamos a comunicarnos con el post y acá lo llamamos abre caminos porque abrimos tres tracks bastante importantes a nivel de desarrollo teníamos un poco responsabilidades che ¿tenemos que hacer el BFF? no salgamos de acá no aporta tanto ahora y no tenemos tiempo vamos por istio ok después ¿qué hicimos? bueno empezamos esta prueba ¿se acuerdan las semillas de operaciones que hablé recién? bueno empecemos a hablar con el post primeras pruebas de conectividad todo bien a depurar firma y por el otro lado empezar a pensar el adapter y que empezar a generar la firma para que se vayan interconectando el gran tema después el otro track era aprender JPOS JPOS en un resumen es un framework open source que lo que te ayuda es a hacer la decodificación y a trackear y a poder padillar bien y adaptar toda la mensajería 85-83 que es el estándar que se utiliza para este tipo de conexiones ¿está bien? entonces tenemos que aprender JPOS aprender sobre la mensajería y aprender también la configuración de socket y multiplexor que te brinda JPOS entonces con estos tres track en caminos nos quedamos con esta vista de arquitectura ¿no? lo que les comentaba recién operaciones directo con el post con la firma y empezar a ver el adquiriente un paso más ¿qué es? ahora empezar a ver si el adquiriente nos escuchaba si podíamos intercambiar mensajes y acá en el sprint 3 imagínense que en el sprint 4 ya homologábamos acá en el sprint 3 es básicamente todos haciendo de todo todos o sea todos probábamos todos codiábamos y acá ¿qué hicimos? otra decisión clave es tuvimos que agarrar el adapter semilla que tuvimos y meter JPOS entender nuestra firma de operación esa firma de operación adaptarla a la mensajería ISO 85-83 y empezar a ver si el adquiriente nos escuchaba y podíamos hablar bien ¿por qué aparece Patricio acá? por dos decisiones clave la primera implementamos sesiones de mode programming sesiones de mode programming tiramos una reunión que dura todo el día todos en esa reunión codeando cada 20 minutos creo que íbamos intercambiando el teclado como le decimos virtualmente y nos subíamos y nos bajábamos pero para poner foco en el adapter porque todos teníamos que entender y ayudarnos entre todos y la otra parte que hicimos copada fue que le pedimos al adquiriente mensajes que ya sabía que procesaba OK como para ayudar a depurar esto después lo que hicimos es cranear la estrategia de homologación ¿no? porque siempre se trata de homologar el todo entonces acá lo que hicimos es como nos pasaron una matriz de homologación que era la prueba que nos iba a tomar nosotros tomamos esa matriz la plasmamos en Postman y de ahí fue nuestro lenguaje en común ¿qué es lenguaje en común para nosotros? entonces tanto con el adquirente como nosotros dentro del equipo podíamos hablar el mismo lenguaje que era che tirame el pago 1 del lote 1 tirame la reversa 2 del lote 3 entonces con ese código ya todos podíamos interactuar y sabíamos de lo que estábamos hablando que nos dio mucha dinámica y estuvo bueno y empezamos a segmentar pruebas para a veces pegábamos directamente a las operaciones o a veces al adapter la otra decisión bastante copada que hicimos es en vez de ir a homologar todo porque no empezamos a homologar en dos etapas una primera etapa que homologue todo lo que es el ingreso de mensajería por un input mode de tarjeta de crédito manual o sea no ingresar los datos de tarjeta de modo manual y con esto nosotros a nivel mensajería ya podíamos si nos iba bien con esa prueba ya podíamos homologar el 80% de la mensajería o sea que ya traíamos mucho para acá el riesgo y teníamos certeza de cómo venía esto y la otra estrategia es a la otra semana homologábamos el resto de los input mode que te da las tarjetas de crédito para homologar ya directamente desde un dispositivo como ser por banda por Contalex o por chip esta estrategia fue buenísima porque ayudó también a estar alineados con el organismo que íbamos a homologar con el adquiriente dicho esta estrategia Spring 4 ya a homologar llegamos sí arrancamos con las pruebas de chip y Contalex para que se den una idea a la semana que estábamos por probar ¿por qué? porque para hacer este tipo de pruebas había que dar de alta una tarjeta de pruebas que llevaba a otro carril y nos llegó en la última semana y empezamos a probar esto fue prueba configuración de mensajería prueba refactor prueba refactor prueba homologamos mensajería de una solo un bug y a la otra semana pudimos terminar de homologar todo el dispositivo con todos los input mode así que llegamos así es como quedó la arquitectura fíjense de lo que salimos a lo que llegamos y me quedan dos minutitos que me voy a tomar aprendizajes ¿qué nos quedó esto? ¿y qué no funcionó? salir a preguntar aprovechar el conocimiento que hay en Redby salir a validar ideas tanto con el equipo de ingeniería que nos dio una remano como gente de otros proyectos tener acuerdos de manera temprana no pateamos las decisiones porque no teníamos tiempo usábamos la post daily para cerrar acuerdos con el CTO o quien fuera era al día las decisiones deuda técnica siempre al backlog sinergia entre equipos o sea no solamente sinergia entre cliente y proveedor sino también sinergia con el adquirente si el adquirente no nos seguía al ritmo esto era imposible y básicamente con respeto con textura lo puntual no tirar la pelota para el otro lado fue mágico ahí la sinergia que se dio siempre tener presente pensar la patineta o sea bajarnos del cohete ¿no? sin dejar de de tener presente hacia donde queremos ir este tema de deslicing vertical nos sirvió mucho y MOVE y PER programming MOVE para temas complejos y core y PER para el resto de las user stories llegué justo bueno buenísimo muchísimas gracias Maxi bancamos la charla temática de esponja y tenemos preguntas Carly sí tenemos una por acá ¿cómo manejaron el testing Maxi? bien el testing ¿cómo lo manejamos? a ver fue base para nosotros esa esa estrategia que deseamos de la matriz la homologación al adquirente nos pasó la matriz y nosotros lo que hicimos de lleno es volcarla en el postman volcarla de una manera ordenada que represente cómo están segmentadas las pruebas por tipo de lote tenerla bastante automatizada con variables de ambiente variables de entorno para que sea recurrente y no tener que meter mano y ejecutar desde ahí ese fue nuestro nuestro norte esa fue la estrategia que ustedes utilizaron genial sí totalmente y todos probábamos esa disculpame eso fue genial todos probábamos en cualquier momento del día y te che tienen un pago tiro el pago cualquiera abierto todos éramos testers bueno buena estrategia Maxi bueno otra pregunta al principio hablaste de login ¿llegaron a implementar algo de eso? bien muy observador que necesito eso sí a ver tanto el login como igual son otros temas tanto el login como persistencia o validación de negocio puede llegar a generar ruido no sé cómo dan de baja eso que es tan importante para este tipo de aplicaciones pero tengamos en cuenta que el enfoque este fue el de poder homologar un gateway y para homologar el gateway vos lo que homologás es la consistencia de lo que es la mensajería y lo que es la conectividad ¿está bien? entonces ahí si bien teníamos canales seguros provisorios que estamos armando para que vaya seguridad de punta a punta no fue necesario atacar ese problema que sí estamos atacando ahora implementando uno out propio y viendo cómo nos llevamos con cognito pero eso no fue obligatorio implementarlo para este objetivo slicing vertical neto ¿no? ¿es necesario para salir a homologar? no bueno no se toma ahora ok genial bueno muchísimas gracias Maxi por tu charla y por responder las preguntas ¿sale? 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 ¿sale?